Tienes que hacer un hueco en tu casa porque esto es el cruce del maño y tenemos han dicho un agujero bueno mínimo dos metros para que veas así que igual voy con mi padre y mi tío mirar como se ha quedado todo hay un montón de coches destrozados increíble ya está a tomar por culo la valla yo creo no y si la ha saltado mira mira y a otros dos nos quedamos sin puente y aquí bestialidad y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.